Noches de verano, vaselina, e iremos juntos. Fuerte el aplauso para recibirlos. Vamos a acompañarnos con las palmas, que se escuchen, que estamos de fiesta, que estamos de celebración. Vamos a acompañarnos con las palmas, que se escuchen, que estamos de fiesta, que estamos de fiesta, que estamos de fiesta, que estamos de fiesta, que estamos de fiesta. Vamos a acompañarnos con las palmas, que se escuchen, que estamos de fiesta, que estamos de fiesta, que estamos de fiesta. Vamos a acompañarnos con las palmas, que estamos de fiesta, que estamos de fiesta, que estamos de fiesta, que estamos de fiesta. Vamos a acompañarnos con las palmas, que estamos de fiesta, que estamos de fiesta, que estamos de fiesta, que estamos de fiesta, que estamos de fiesta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!